Hablamos antes de la Copa, pero ahora hablamos de los Olimpia. Exactamente, en este caso, bueno, nos llama la atención que no hubo premio para Messi, para Juan Martín del Potro, que ya lo han recibido, claro está, pero en este caso se optó por un reciente campeón. El sábado pasado, cuando Marcos el Chino Maidana, en boxeo, trajo el título para la Argentina ayer, el círculo de periodistas de la Argentina le ha entregado el Olimpia de Oro. Esto siempre digo, es algo muy importante porque están reconociendo el trabajo de todo un año, cada vez más difícil destacarse, el automovilismo argentino está muy competitivo, así que bueno, haberlo ganado corona eso y el balance mío personal en lo deportivo ha sido muy bueno porque cumplí mis objetivos de ganar en todas las categorías y de pelear todos los campeonatos y ganar uno. La verdad que me pone muy contento al recibir este premio, como dije antes, agradecer a todos los periodistas que me votaron para estar en la terna, estar al lado en una terna con Luis y con Paolo es como ganar ya también, el premio este es un mismo y como dije antes, el básquet es un deporte colectivo y se lo debo a todos mis compañeros del equipo. Y la verdad que muy contenta por este nuevo Olimpia, siempre es muy lindo estar en la terna y ganarlo aún más, así que contenta. No lo esperaba, cierro el año con mucha felicidad. Después de semejante pelea, ¿en serio no lo esperabas? No, 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 ni sabía que estaba ternado para los premios. Me estaba yendo para mi pueblo y me avisaron, me tuve que volver. Muy contento de recibir este premio y bueno, de terminar el año así como lo termino bien, de día. Siempre agradecido a la gente del Círculo, a toda la gente que siempre nos da este mimo realmente, porque para nosotros por ahí no es algo que nos quita el sueño los premios, pero realmente es lindo recibir uno. Este año me tocó a mí, pero a cualquiera de la terna o a gente que no estuvo dentro de la terna también se lo merecía. La verdad que como comentaba, es muy importante, es el cierre del año, es algo que uno lo ve todos los días cuando llega a su casa y eso te permite recordar del gran año que tuviste en lo deportivo. Qué buen nivel de deporte argentino, ¿no? Impresionante.